Hola gente de Youtube hoy voy a mostrar una idea mía que trata de como sería ranúnculo en el pvz héroes y bueno sin más relleno empecemos con el vídeo, ranúnculo tendría un daño de 2 y una vida de 6, su coste en soles es de 5 y su habilidad es que solo cuando le ataquen lanzará una mantequilla que le quitará un turno al zombie o sea no importa si el zombie le ataca en otra línea, ranúnculo es intrucable y es del tipo equipo por ende puede usarse como defensa y si hay dos zombies juntos y le atacan les tirará una mantequilla. a cada uno y gracias a su habilidad intrucable no podrán usar cartas con habilidades de mata a una planta con 2 o menos de daño y es muy efectivo contra cartas que atacan en 2 o más líneas, el cañón tendría un daño de 1800, una vida de 300, coste en soles de 600, recarga de 10 segundos, su poder de nutrientes de un 20% y consiste en que lanzará 3 merzorkas, tiene un alcance de todo el mapa y tendría un especial de tener un 10% de lanzar 2 merzorkas. Una cualidad que yo le añadiría a mazorkañón del pvz2 sería que pueda lanzar sus proyectiles solos sin que nadie lo ayude, su habilidad más útil es que mazorkañón tenga preferencias de atacar a los zombies más fuertes del patio o los más molestos. Van Porcini tendría la habilidad de absorber la vida del zombie bueno de todos los zombies en el campo su vida sería de 4 su daño de 1 y su costo en soles de 4 para mi sería una legendaria por su habilidad. El máximo de daño que podría tener Van Porcini sería de 3, cuando Van Porcini ya iba estado en el campo durante 4 turnos su daño se reducirá a 0 y su vida será de 7, es del tipo equipo y para mi su especialidad sería de que se podría enfrentar a los mazos de spamear que son muy castrosos. Y bueno chicos eso es todo por el vídeo gracias por ver y chao. Gracias por ver el vídeo.